Bueno, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Don Enrique, ahora sí le damos formalmente la bienvenida. ¿Cómo está? Gracias. Pues fíjate que muy bien. Ayer tuve una plática muy sabrosa con Raúl Arias. Raúl Arias estuvo muchos años en Puebla, quiere mucho a Puebla, tiene amigos en Puebla. Y pues ahorita vino con Lara, porque justamente estamos viendo lo que se necesita para la Copa Confederaciones. De entrada me dijo que ya no hay cuartos en los hoteles. Ya están, desde ahorita están agotados. O sea, entonces van a instrumentar algo que yo viví en Barcelona en los Juegos Olímpicos. En un yate, los grandes, las cabinas, digo, los camarotes, pues sirven como un cuarto de hotel. Claro. Entonces ahí duermes y al día siguiente en un camión va, pasa por los que están ahí y los lleva al estadio. Ahora, estamos hablando de la infraestructura hotelera de Río. De Río. Que en este momento ya no tiene habitaciones para la Copa Confederaciones. No estamos hablando de cualquier lugar. Estamos hablando de un centro turístico quizás de los más importantes. Y que se está preparando para la Copa del Mundo un año después, ¿no? Sí, yo creo que la Copa Confederaciones les va a ayudar mucho a visualizar el flujo de turística. Entonces vamos, no hay, en la cosa del boletaje no hay problema. Eso ya está resuelto. Eso está completamente resuelto. Incluso me dijo, usted se va conmigo. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, fue interesante platicar con... Arias habló del Puebla, por cierto. Dijo que Manolo está haciendo un gran trabajo. Bueno, fue su maestro, fue su... Fue su... Ayudante. Fíjate que el hijo de un amigo mío, el hijo del doctor Winder, quería ser jugador profesional. Y anduvo tocando todas las puertas. Y un día me dijo, oiga, ¿por qué no lo recomienda con Arias, que dirige al Correcaminos? Llegó a la final Arias contra los Tigres. Y le ganó a Tigres en Monterrey. Y en el regreso, Alberto Guerra, que tenía un equipote, pues descontó. Y ganó finalmente. Yo le hablé como por el miércoles. ¿Cómo estás? Nada, pues este... Pues duele perder así como se perdió. Pero bueno, pues el equipo contrario es mejor. Lo que me duele es que la directiva no me ha mandado llamar. No he tenido noticias de ellos. He pedido una cita. Como que están enojados también. Digo, mira, mándalos a volar. Vete a México, habla con Manolo. Tiene que ser su ayudante ahí. Te conoce bien. Hazme caso. Se fue a México, habló con Manolo y lo puso de auxiliar en el Necaxa. Se va Manolo del Necaxa y se queda Arias del técnico. Y logra campeonato. Y luego campeonato. Estuvo en San Luis. En San Luis le fue bien. Estuvo con las chivas. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Le digo, oye, cómo es Vergara. Dice, mire, de entrada, el mejor del mundo. Muy amable, muy cordial, muy simpático. Después no lo vuelve a usted a ver. No lo vuelve a ver. No lo vuelve a ver. Hasta que momento, sí que está yo cesado. Ahora, ¿qué pasa en el Guadalajara? Los buenos cuadros los ha vendido. Ahora, ¿sabe cuál es el venómetro de Enrique? Llegan por cientos jóvenes de Guadalajara, de León, de... Quieren ser chivas. Pues una cantidad impresionante de jovencitos que llegan a probarse. Y naturalmente salen buenos. Es decir, nunca le falta material humano. De veras. Lo que le falta es aprovechar eso, caray. Quizás incluso hasta capacidad para evaluar correctamente. Una adecuada infraestructura. Y luego le diga a la... Oye, ¿cómo viste lo de Cruyff? Dice, bueno, se puede ver de muchas maneras. Puede ser una estafa, aparentemente de Cruyff. Pero se supone que usted trae a Cruyff. Pues ya habló con él. Ya analizaron lo que Cruyff hizo en el Barcelona. Lo que puede hacer en México. Cómo es el fútbol mexicano. Cómo es el jugador mexicano. En fin. Y si hay un convencimiento de ambas partes. Pues a lo mejor se puede firmar un convenio, ¿no? Pero así es él. Es muy difícil. Un hombre muy difícil. Johan, creo que sí. No, el caso de Berger. Por cierto, que en la mañana había platicado con Servín, el de los Pumas. Platicó con él. Y me repitió lo que le dijo a Servín. Y le digo, ¿y qué cara puso? Entonces, dice este, se le caía la baba. De lo que le estaba diciendo Raúl. De la cátedra que le estaba dando Raúl. Ayudándolo, ¿no? Claro. Con buena intención, ¿no? Con buena intención. En fin, la pasamos muy bien. Porque hablamos de fútbol. Y sobre todo, ¿ya aseguró usted su estancia en la Copa Confederación? Todo. Ya lo vamos a decir, salud. Como corresponsal. Fíjese que incluso de lo que estabas comentando, Enrique, con relación a lo de Raúl Arias, Pablito, de cuando él llega y toma el Necaxa, que se va Manolo, si mal no recuerdo Manolo, se va Tigres en ese proyecto que hicieron, que lo sigue Borja. Y se queda Raúl Arias en el Necaxa. Ese Necaxa de Raúl Arias, en esa ocasión Raúl Arias, con poca experiencia, incluso como director técnico, va al Mundial de Clubes, que se juega en Brasil, que es el primer Mundial de Clubes. Y termina siendo tercer lugar, ganándole al Real Madrid. No, Raúl es un hombre fuerte en la media cancha, muy fuerte, pero muy inteligente. Sabe ver bien el fútbol. El problema que tiene Raúl son sus relaciones públicas, de alguna forma. Porque no es una persona que sepa manejarse muy bien en ese aspecto. No. Fútbolísticamente sabe mucho. Yo lo recuerdo a un gran jugador en la media cancha del Puebla, tú lo recordarás también. Lo que pasa es que él es otro tipo de gente. Sí, sí. No le gustan las actitudes. No le gusta el ser el reflector. Las actitudes espectaculares. Vamos, es otra cosa. Es de los entrenadores que luego se llaman Pablito, sin que esto sea ofensivo de ninguna forma, de bajo perfil. El entrenador de bajo perfil es el que no le gusta ser el protagonista. Le gusta hacer su trabajo y se permanece en un segundo plano. No, pero fue interesante escucharlo. Ha aprendido mucho, ¿no? No, cómo no. Ha tenido la oportunidad de trabajar con Manuel. Estaba Emilio y dice, a ver, este, el venado, este, Medina, a ver, ya no sirve, ya sabes cómo es Emilio, ¿no? Estás equivocado, Emilio. Yo también lo hubiera traído. Porque es un jugador que tiene calidad. Sí. Y en un momento determinado, ese jugador puede ser importante. No, Manuel hace bien. Dice, yo vi por televisión el partido contra Celaya. Y no fueron los cuatro goles. Fue la consistencia del equipo. Y ahora que me está diciendo, don Enrique, que se fueron todos juntos. Manuel hace equipo. Hace grupos. Hace grupo. Entonces, si él se fijó en el venado, tú despreocúpate, tú no te preocupes. Tú lo vas a manejar, el venado lo va a manejar él. Bueno, ahí está. Fue una charla con toda seguridad muy, muy enriquecedora. Muy buena. Muy buena. Vamos a hacer una pausa, es muy breve. Vamos a regresar con el tema de la selección nacional. Gracias.